Has cambiado quizás mi recuerdo, algo se desplaza, me miras Mientras te olvido cuanto me dio días, hasta alcanzarte y si no fuera por las melodías Románticas, si no fuera por las melodías Románticas, juro que te olvidaría Melancolía y nostalgia contra un muro, viendo luces de calles que están vivas En mis sueños descubrí que me mentías, y ahora sé que si no fuera por las melodías Románticas, si no fuera por las melodías Románticas, juro que te olvidaría Si no fuera por las melodías Si no fuera por las melodías Románticas Juro que te olvidaría Juro que te olvidaría No fuera por las melodías No fuera por las melodías